De acuerdo con la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Michoacán, en Michoacán, más de la mitad de los establecimientos como bares, restaurantes y casinos violenta la prohibición de fumar en espacios cerrados. Entrevistado este domingo, el titular de la Coepris Michoacán, Everett Flores Leal, recordó que existe una ley federal que prohíbe fumar en espacios públicos cerrados, por lo que desde hace seis meses se trabaja en generar conciencia tanto en las personas fumadoras como en los dueños de los establecimientos. Flores Leal precisó que actualmente la Coepris le apuesta al fomento sanitario, mediante la educación y concientización, pero advirtió que en lo sucesivo recurrirán a los actos regulatorios con carácter jurídico, en lo que las consecuencias para quienes transgredan la norma irán desde una amonestación hasta una sanción económica o el cierre del establecimiento. Existe, pero les vamos a platicar, nosotros hacemos operativos ahorita, donde llegamos, les hacemos una evaluación y les damos recomendaciones, se llama fomento sanitario, sin abrirles procedimientos jurídicos, que fue un acuerdo que hicimos con ellos, pero nos da tristeza que más de la mitad no cumplen. Hay un restaurante muy famoso que se acaba de abrir y escuché que dijeron queremos área de no fumar y me llamó la atención y volteé y nada más le daba vuelta al pasillo, está en una plaza famosa también aquí cerca, y como eso es la mayoría, y por ejemplo a mí me gustó mucho la sinceridad de los casinos que decían, a ver doctor, no construimos a alguien que no esté fumando, jugando y echándose una copa, nos va a tumbar el negocio. Sí, tenemos seis meses construyéndola desde el año pasado, todavía no, todavía no hemos hecho sanciones, esperamos que la industria regulada entienda, esperamos que los diputados nos ayuden a sacar la ley michoacana rápido y el reglamento interior, y entonces sí, ya no habrá más fomento sanitario, sino actos regulatorios con carácter jurídico, que puedan ir desde una amonestación, alguna sanción económica o un cierre parcial de los lugares. Con imágenes de Alejandro Hernández e información de Talia Villegas Moreno, Cuadratín al Aire.